Nosotros somos un BPO call center, tenemos cuatro años en Guatemala, lo cual hemos crecido exponentemente y somos del call center más rápido crecimiento en Guatemala, hemos crecido de 30 personas, actualmente estamos a 1.200 y empezamos a cerrar el año a 1.900. Pues Guatemala la verdad que ha sido un punto muy interesante y atractivo para muchos de nuestros clientes, no solo por ser cercano a los Estados Unidos, sino porque la verdad que nuestros trabajadores son muy capacitados a nivel inglés y el servicio que brindan ha sido de los mejores del mundo. No solo eso, pero son personas que buscan poder desagarrarse cada día más. Y nosotros en VXI tenemos el enfoque de desarrollarlos cada día con diferentes sistemas de liderazgo, con diferentes apoyos para que ellos puedan no solo ser buenos agentes en su trabajo, pero también crecer a ser sucursores y gerentes del futuro. Y la verdad que VXI está enfocado en poder continuar invirtiendo. Se pretende poder en los siguientes tres años crecer al tercero y cuarto sitio, ya sea adentro o afuera de la ciudad, lo cual significa muchísimas oportunidades de incrementar empleo, que no solo impacta a la persona que trabaja con nosotros directamente, pero también a sus familiares. Este sitio en la actualidad va a tener la oportunidad para 720 operadores que nos puedan apoyar con el servicio del cliente, pero también con puestos de administrativo y soporte, digamos, a unos mil personas para este sitio. La verdad que si buscan un lugar donde van a poder crecer, poder tener el apoyo necesario para desarrollarse como profesionales del futuro, les recomiendo venir a VXI. Nosotros sí nos enfocamos en pasión de personas, nos enfocamos en el desarrollo, en el entrenamiento, y realmente un ambiente muy amable, unos sitios de nivel mundiales con tecnología número uno. Entonces lo esperamos aquí en VXI.